Hola a todos, soy Marina, soy de Ibiza y soy educadora infantil, trabajo con nenes de 2 a 3 añitos y soy muy valencianista. Toda la familia de parte de mi padre son de Valencia y yo cuando era pequeñita, ya desde bien pequeñita, ya siempre nos regalaban cosas de Valencia, siempre, nada más nacer ya teníamos pues o nuestro pelucho, nuestras sábanas, siempre de Valencia. La verdad es que desde bien pequeña siempre, además nos preparábamos mucho antes, ya estábamos la tarde anterior preparando los bocadillos, preparándolo todo, yendo incluso a la tienda porque siempre pues la gente se concentraba en la tienda, se concentraba por los alrededores de Mestalla y siempre íbamos muchísimo rato antes, es más, también íbamos al entreno anterior del partido, también íbamos porque muchas veces lo hacían para cara al público y nosotros lo veíamos y esperábamos a los jugadores ahí y les dábamos buena suerte. Empecé a cantarles canciones infantiles y aparte el Amun Valencian, entonces ahora mismo ellos cuando están solos, sin necesidad de que yo la empiece a cantar el Amun Valencian, lo hacen ellos solos, tú a lo mejor les ves jugando con coches o jugando con muñecas o cualquier cosa y cantando esa canción y es, jolines, sabes, es muy guay, yo que lo escucho de repente pues la primera vez, imagínate, si está en mí seguro que alguno de los 14 niños sale valencianista, seguro. ¡Juntos, anemos!